¡No se pierda este Tesla! 2019, a continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Cámara de marcha atrás. Controles de audio en volante dirección. Sistema antibloqueo de frenos. Sistema de navegación. Faros delanteros de luz LED. Control de estabilidad. Bluetooth. Columna de dirección ajustable. Bolsa de aire para conductor. Dirección asistida. Ruedas de aluminio. Control de velocidad de crucero. Tapetes de piso. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Espejo retrovisor con sombra automática. Espejos plegables eléctricos. Sistema de sonido premium. Control de climatización. Desempañador trasero. Radio AM FM estéreo. Haga su decisión ahora con este auto que debe tener. Contáctenos hoy mismo y aprenda más de este auto. India 1. Trabajo de las 4 ruedas. Trabajo de las pushing estplaceal. En este auto, el día para no los pasos Ländern Trabajo nosotros censurillas. Gracias por ver el video.